Santo Tomás presenta proyectos emblemáticos de vinculación con el medio. Hoy, Viña del Mar, campeones por la infancia. A unos 8 kilómetros de nuestra sede en Viña está Valparaíso, famosa por sus casas de colores y ascensores funiculares. Sin embargo, la falta de acceso al deporte y la actividad física que afecta especialmente a los sectores más vulnerables también es una realidad conocida. Altos índices de inactividad física en jóvenes y la escasez de los espacios deportivos adecuados evidencian desafíos significativos en la comunidad. Ante esta necesidad, surge la iniciativa de las Escuelas Populares de Fútbol, impulsadas por el municipio desde el 2020, que fue nuestra puerta de entrada para contribuir de manera significativa al desarrollo de los sectores más vulnerables de la comuna, focalizando nuestro accionar al entorno relevante de la infancia a través del deporte, permitiéndonos así intervenir multidisciplinariamente con nuestro proyecto Campeones por la Infancia. Primero, realizamos un diagnóstico de salud multidisciplinaria a niños, niñas y adolescentes que participan en las Escuelas de Fútbol Populares de Valparaíso. Recopilamos información de las necesidades de las comunidades deportivas para desarrollar propuestas de intervención que consideren su estado de salud y bienestar integral. Luego, y en base a esto, la Carrera de Nutrición y Dietética, junto con Gastronomía Internacional, desarrolló la actividad Cocina Saludable para Deportistas, donde identificaron a niños, niñas y adolescentes con riesgo de malnutrición y realizaron un taller para capacitar a dirigentes de escuelas de fútbol en la preparación de alimentos saludables, quienes luego transmitieron estos conocimientos a las familias. Asimismo, la Carrera de Técnico en Odontología Mención Higienista Dental, junto con Laboratoristas Dentales, realizó la actividad Tratamiento de Anomalías de la Oclusión para mejorar la salud bucal de niños y adolescentes. Se confeccionaron y personalizaron placas de ortodoncia tras diagnósticos odontológicos, se realizaron acciones de prevención en la salud oral y se encargaron de la instalación, mantenimiento de las placas y control de tratamiento. Por otra parte, estudiantes de preparador físico, técnico en enfermería y técnico en educación parvularia colaboraron en distintos encuentros deportivos, como la Copa Santo Tomás Todos Juegan, para seguir fortaleciendo así el desarrollo del deporte en las escuelas, ofreciendo asistencia técnica y recreativa durante los eventos. Así como también se ha impulsado la Escuela de Líderes Deportivos, que busca entregar herramientas de formación para dirigentes de las escuelas, permitiendo mejorar sus competencias de liderazgo, enfocando su formación en la salud preventiva y asesorías para desarrollar proyectos. De esta manera, aportar a la trascendencia de las escuelas en sus territorios. Con estas y otras actividades se evidencia el impacto positivo, tanto para la comunidad como para los participantes, que a través del deporte han internalizado valores como el trabajo en equipo y la perseverancia, y se han adquirido lecciones sobre la importancia de la empatía y la colaboración interdisciplinaria. Es destacable que los estudiantes no solo asumieron el rol de enseñar, sino que también fueron receptores de conocimiento, al comprender las realidades y necesidades de las poblaciones vulnerables. Esto resalta cómo el deporte puede ser una poderosa herramienta para emparejar la cancha en el desarrollo personal y comunitario. Vinculación con el medio Santo Tomás. Nuestro trabajo vincula todo Chile.